... Mi caballero, entrenador de San Pedro Martín. ¿Qué valoras hiciste el partido? Pues nada, hubo dos partes muy completas, o sea, muy diferenciadas del partido. En el primer tiempo ellos nos ayuchaban, tenían intentado tener posiciones de balones, nosotros estábamos perdidos, en muchos momentos estuvimos en contracorriente los jugadores perdidos, los jugadores importantes, no teníamos posiciones de balones, y bueno, hice tres cambios en el descanso para intentar mejorar. El primer gol de ellos viene en un rechace del delantero que se le queda muerto y concluye con el primer gol de ellos. Hago tres cambios en el descanso para mejorar, y lo más triste es que en el primer minuto, un gol en propia puerta rompe todo el trabajo y todo lo que teníamos nosotros previsto al segundo tiempo. Así todos, metemos el gol, nos metemos en el partido, estamos con una intensidad de metidos, y justamente cuando me la juego, juego con tres defensas, viene el tercer gol, el definitivo, y que bueno, que creo que he merecido. O sea, no puedo quejarme de la actitud de mis jugadores, no puedo quejarme de la intensidad que le hemos puesto, pero que bueno, hemos ganado porque han sido superiores, porque han metido más goles, y nada, tenemos que seguir luchando. ¿Qué le dieras a los chicos? Pues hombre, pues cabeza alta, que todo lo que se ha conseguido hasta ahora han sido gracias a ellos, gracias al trabajo, y que ahora esto solamente ha sido una vida en el camino, y que tenemos que seguir trabajando con humildad y con trabajo. Muchas gracias. Gracias.